10. Cita a Ciegas Es el remake de la telenovela argentina, Ciega a Citas, que se estrenó en el año 2009, protagonizada por Mariel Santa Anna y Rafael Ferro. Hoy, a 10 años de su estreno, se adaptará para México, y el encargado es el productor Pedro Ortiz de Pinedo, quien con este proyecto debuta en el mundo de las telenovelas, ya que antes él solo había hecho series cómicas. La telenovela marcará el retorno a los melodramas de la Queen, Victoria Rufo, quien fungirá como la protagonista adulta. Estará junto a Arturo Peniche y Omar Fierro. La pareja juvenil está conformada por Gonzalo Peña y Sofía Garza. El antagonista será Adrián Di Monte. Otros actores son la niña Lara Campos, Ana Ciochetti, Yekaterina Kiev y Sara Corrales. La historia nos cuenta la vida de Lucía, que es una periodista soltera, treintona y con sobrepeso, con una madre entrometida y una hermana que no solo es perfecta, sino que está a punto de casarse. Cuando anuncia la noticia, su madre hace una apuesta con ella, sobre Lucía, diciendo si ella no va sola, gorda y vestida de negro, al casamiento, como siempre va a todas las reuniones, yo pago toda la fiesta. Esto lo escucha Lucía y decide adelgazar, encontrar pareja y probar que están equivocadas. Pero tras una serie de terribles citas a ciegas, dramas familiares e interminables consejos sobre cómo conseguir pareja, sus 258 días para conseguir un novio normal se vuelven una tragedia. Y es ahí donde Lucía aprende una cruda y real lección, y es que la única persona en quien debe empezar a confiar es en sí misma. La producción se encuentra en grabaciones y contará con 60 capítulos, estrenándose después de la serie de El Corazón Nunca Se Equivoca, en el horario de las 8.30 de la noche. Número 9. Soltero con hijas. Será una telenovela producida por Juan Osorio, que es el remake de una comedia turca, de la que adquirió los derechos cuando compró Mi marido tiene familia. Los primeros confirmados para salir en esta telenovela son Laura Flores y Juan Diego Covarrubias. Para el protagónico femenino se habla de Dana García, Ana Layevska, Susana González, Mayrin Villanueva, Silvia Navarro y Blanca Soto. En el rol masculino se tienen contemplados a David Cepeda, Andrés Palacios, Diego Olivera, Gabriel Soto, Cristian de la Fuente, Juan Soler, Fernando Colunga y hace un par de días se habló también de William Levy, pero no creo, ya que tuvo problemas con el productor a finales del año pasado, 2018. La trama se centra en Nacho, quien está soltero y joven, pero su vida cambia cuando tiene que cuidar de sus tres sobrinas, que recién quedaron huérfanas. Él recibe ayuda de su vecina Victoria y se enamora de ella inesperadamente, pero su mayor obstáculo es el papá de Victoria, que intenta romper su relación. La comedia romántica inicia grabaciones en el mes de agosto este año 2019. Contará con 80 capítulos y estará al aire en el mes de noviembre, en el horario de las 8.30 de la noche. Número 8. No te puedes esconder. Es una serie de Telemundo que trae de regreso a las historias a Blanca Soto, junto a Eduardo Noriega e Iván Sánchez, quien también marca su regreso a la cadena hispana, ya que desde que fue la pareja de Kay del Castillo, hace 8 años en la primera temporada de La Reina del Sur, no se le ha visto en sus pantallas. Otro es Kuno Becker, además de un gran elenco internacional. Estos grandes regresos fueron anunciados el 9 de mayo del año en curso. ¿Pero de qué va la sinopsis? Pues esta ficción es un thriller que explorará la vida de una enfermera que trata de reconstruir su vida. Un ex policía convertido en un asesino a sueldo, un fotógrafo obsesionado con la muerte, un político con relaciones prohibidas y un grupo de amigos idealistas. Todos ellos, sin saberlo, están unidos por verdades a medias, que cuando se cruzan, exponen su lado más oscuro, poniendo en peligro sus vidas. La serie será limitada, ya que contará con 10 episodios, y tendrá un renombrado elenco internacional, que incluye aparte de Blanca, Noriega, Iván y Becker a Maribel Verdú. La trama ya terminó de grabarse y actualmente se empezará a promocionar. El estreno aún se desconoce, pero estará en horario estelar. Número 7. Cuna de Lobos. Regresa el renombrado clásico en una versión más actual e innovadora, protagonizada por la española Paz Vega, dirigida por el gran Eric Morales, y bajo la producción de Giselle González. El demás elenco lo conforman Paulina Treviño, Diego Amosorrutia, Gonzalo García Vivanco, José Pablo Minor, Nailia Norbit, Paulette Hernández, Flavio Medina, Leonardo Daniel, Osvaldo de León, Asela Robinson, M. Escalante, entre otros. Cabe señalar que esta nueva adaptación ha tenido muchos detractores, porque no han respetado la historia original, ya que al ser una adaptación libre, esta quedó con muchos cambios. Aunque sigue la misma línea melodramática del clásico de 1986. Antes se decía que la nueva Catalina no llevaría el parche en el ojo, pero esto fue mentira, ya que sí lo llevará y será una seductora mujer extranjera, por lo que no le quitarán el acento español. La trama también contará con una pareja homosexual que promete mostrar su amor sin tapujos, y se ha incorporado a un joven con síndrome de Down, el cual tendrá mucho que ver con el personaje de Osvaldo de León. Esta es una coproducción de Amazon Prime Video y Televisa, ya que tienen un acuerdo entre ellos. Contará con 25 episodios y se estrenará en el mes de julio o agosto de este año 2019. Número 6. Los Elegidos, una familia poderosa. Es una producción muy ambiciosa, ya que aborda los temas de superhéroes, y la traen a México, Televisa junto con Sony Pictures Televisión, que es el remake de la serie española Los Protegidos, del año 2010, que fue protagonizada por Antonio Garrido y Angie Cepeda. En este 2019 la protagonizan Carlos Ferro y Sara Maldonado. En el elenco también estarán Macarena García Romero, Jason Romo, la niña Paola Real, el niño Maximiliano Uribe, Erick Cañete, Carmen Madrid, Mario Escalante, José Carlos Rodríguez, Aranza Ruiz, Julio Bracho, Cintia Vásquez, entre otros. La sinopsis nos narra la vida de la familia García García, la cual guarda dos secretos. El primero es que en realidad no son una familia, y el segundo es que los niños y jóvenes que la integran tienen habilidades extraordinarias, como la telequinesis, la telepatía, la invisibilidad o la capacidad de transformarse en alguien más. Por esta razón ellos han huido de terribles sucesos que los orillaron a mantenerse alerta de sus enemigos. Poco a poco los García García se unirán para convertirse en una verdadera familia y juntos vencer a las fuerzas que los acechan. La serie contará con 72 episodios y su estreno será el lunes primero de julio de este año 2019, en el horario de las 5.30 de la tarde. Número 5. Todo por ti. Es la próxima apuesta de la plataforma Netflix, en colaboración con Televisa y Argos Comunicación, la cual tendrá de protagonista a Maite Perroni, Jorge Poza y Eric Heiser, contando con la participación antagónica de Alejandro Speiser y Regina Pavón, bajo las indicaciones de Pikmenio Ibarra, ya que su casa productora, Argos, será la encargada de realizar dicha trama. Por otra parte, la historia tendrá tintes dramáticos y contará con 20 episodios, estrenándose en agosto de este año 2019. Número 4. Momentos. Es una serie realizada por la plataforma de Netflix, en colaboración con Televisa, producida y protagonizada por Osvaldo de León y Geraldine Bazán. Esta será una historia que dará mucho de qué hablar, por los temas tan fuertes que se tocarán. En el elenco destacan Erika de la Rosa, Gloria Sierra, Juan Soler, Chari Cid, Javier Ponce, Jason Romo, Sergio Madrigal, Isidora Vives, Julia Maqueo, Jimena La Madrid, entre otros. La trama abordará los problemas por los que pasan hoy en día los adolescentes. El acoso, el ciberbullying, los peligros que hay en redes sociales, las drogas, la infidelidad, el alcoholismo, las enfermedades venéreas y el cáncer. En general se asemeja un poco al mismo formato unitario de Sin Miedo a la Verdad, ya que se enfocan en temáticas fuertes que atañen a la sociedad. Los protagonistas juveniles serán Jason Romo e Isidora Vives. Los adultos serán Geraldine Bazán y Osvaldo de León, quien es un padre medio irresponsable que conoce al personaje de Bazán a través de Tinder, que por cierto ya salió en escena luciendo un entallado sexy uniforme de policía. La narrativa ya terminó de grabarse, por lo que ya están promocionándola y llegará en el mes de agosto de este año 2019, contando con 13 episodios. Producida por la plataforma de Netflix y también podrá ser transmitida por las estrellas. Número 3. Sin Miedo a la Verdad 2. Regresa el programa unitario de esta serie, que ha sido todo un éxito. Ahora se dice que vendrá recargada con mejores efectos y contándonos capítulos de impacto. Es realizada por Televisa y producida por Rubén Galindo. Inició grabaciones el 8 de marzo de este año 2019, en una locación al sur de la Ciudad de México, en donde Manu, el justiciero experto en tecnología, regresará a la pantalla chica para seguir ayudando a personas víctimas de abusos. Así Galindo dijo que esta temporada continuará con el mismo formato de seguir narrando temas actuales y que atañen a la sociedad, como el sexting, el narcomenudeo en línea, la trata de personas, el ciberbullying, entre otros. En el elenco principal estarán Alex Perea, Ligia Uriarte, Paola Miguel, Dacia González, Tania Niebla, Fermín Martínez, Ana Cristina Rubio y Paola Villalobos, como invitada especial. Recordemos que esta serie narra la historia de Manu, un héroe urbano que trabaja en la plaza de la computación y tiene un videoblog que utiliza de manera anónima, con el seudónimo de Gus, su identidad cibernética, con la que se identifica para proteger a aquellos que han sido víctimas de alguna injusticia, por parte de delincuentes o autoridades corruptas, ya que él es un joven experto en tecnologías de cómputo. Esta serie constará de 35 episodios y es una historia original de Rubén Galindo y Marcelo Struppini, dirigida por Vanessa Changuerotti. Su estreno será el próximo lunes 8 de julio de este año 2019. Número 2 Rubí, la serie. Regresa la descarada en una nueva versión, de la mano de Camila Sodim, Alejandra Lascano, Eduardo Santamarina y Alejandro Peniche, hasta el momento. ¿Pero cómo será esta nueva narrativa? Ya que Rubí es uno de los clásicos de telenovelas y todos tenemos muy presente a Barbara Mori por su gran interpretación y esta nueva versión podría dar pie a que vuelva el personaje icónico, porque nos cuenta la historia de una joven periodista llamada Camila, quien convence a una mujer solitaria de nombre Rubí a que cuente su vida, para que revele por qué viva aislada del mundo en una mansión oscura. Y lo que sigue es una historia truculenta de una mujer ambiciosa con un pasado humilde, determinada de usar su feminidad y belleza para salir de la vida de pobreza, sin importar lo que tenga que hacer o a quien tenga que lastimar en el proceso. Como vemos, la trama inicia con una Rubí mayor recordando su vida. Como ya les había dicho en un video anterior, esto bien podría ser una especie de secuela de la Rubí que recordamos del 2004. Por ahora la producción se encuentra en casting, ya que esta serie comenzará grabaciones en el mes de julio y se espera este al aire por el mes de noviembre contando con 25 capítulos. 1. Doctores. José Alberto Castro ya prepara su próxima telenovela, la cual hasta ahora tiene como título tentativo Doctores, basada en la serie colombiana Sala de Urgencias del año 2015, la cual contó con las actuaciones de Rafael Novoa, Paola Rey, Carlos Torres, Emanuel Esparza, Marcelo Dos Santos y Adriana Macala. Cuenta la historia de lo que los médicos viven en una sala de urgencias e involucra sus situaciones tanto laborales, personales y sentimentales. En este 2019 México realizará su propia versión. Por ahora se encuentran en pruebas de casting para seleccionar a la protagonista y entre las candidatas están Livia Brito, quien su último proyecto fue en la piloto 2 del 2018 o 3 África Zavala, la cual se encuentra por estrenar la serie de Telemundo, prisionero número 1. La última de quien se habla es de Scarlett Gruber, que ya realizó pruebas para el papel protagónico. Ella estuvo en Sin tu Mirada, aunque de acuerdo con información del programa Fórmula Espectacular, Castro ya tiene a la protagonista, que será Michel Renaud, pero esto aún no está confirmado. En el rol masculino solo han hecho pruebas Mane de la Parra, Horacio Pancheri y Eric Díaz, y los primeros confirmados son Diego Libera, que él está también contemplado para soltero con hijas, de Juan Osorio. Otro es Arturo Carmona, Raúl Coronado y Jorge Posa, quien ahora se encuentra grabando la serie de Netflix, todo por ti. ¿Pero de qué va la sinopsis? Pues esta trama se centra en el Hospital de Especialidades Médicas, el cual es uno de los más concurridos del país, debido al número de emergencias que tratan, y porque es donde las mentes más experimentadas de su campo practican la medicina, casos que no pueden ser diagnosticados o tratados por otros hospitales, los mandan aquí. Gonzalo Olmedo, un idealista y comprometido practicante, es nombrado director, después de que su antecesor muriera abruptamente. Cuando empieza el trabajo, descubre las operaciones internas del hospital, que experimentan déficits causados por el seguro popular y la corrupción que lo amenaza. Para hacer una transformación, Gonzalo recluta a un grupo de distinguidos profesionales que curan los casos más complicados, al mismo tiempo que intentan curar las heridas de sus propias vidas. Esta historia está prevista para estrenarse en el mes de noviembre de este año 2019, contando con 80 capítulos y estrenándose en el horario de las 9.30 de la noche. Dime que te parecen todas las historias que están por venir, y cual de ellas tu esperas con ansias, cuéntame tu opinión en los comentarios. Antes de que me vaya, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2019. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final, y a que me sigas en todas mis redes sociales, y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.